¡Hola mis vecinos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos de una película que a más de uno nos interesa, y es de la secuela de El Joker. Como sabemos esta película se está filmando actualmente, y todos estamos con muchas expectativas de ver si esta secuela superará a la antecesora. De lo que sabemos hasta ahora es que Joker 2 tendrá una temática como de musical, algo así parecido, y además la participación de Lady Gaga como Harley Quinn. Que sin duda será bastante interesante ver al Joker de Joaquin Phoenix con una Harley Quinn en este universo que está creando DC. Ahora, aparte de todo eso, la película como digo se está filmando, y ahora tenemos unos cuantos videos del rodaje en Los Ángeles. Donde tenemos algunas visiones de cómo la ciudad ha sido ambientada a la época en la que se sitúa esta película. Con autos, utilería, la ropa de los personajes para ambientar la filmación. Y por lo que vemos en estos cuantos videos, podemos ver al Joker de Joaquin Phoenix salir de un auto con otras dos personas, que intuimos que son sus secuaces, o parte de los seguidores que ganó en la anterior película. Por lo que vemos está en alguna especie de persecución en la que la policía los estaría siguiendo. Podemos ver que estas dos personas tienen máscaras de payaso, e incluso una de ellas tiene un atuendo bastante parecido al que tenía el Joker en la anterior película. Los tres empiezan a correr juntos, pero uno de estos es atropellado por un auto de policías. Si bien aún no sabemos de qué podrían estar escapando, no sé si de algún crimen o otra cosa, no sé por qué intuyo que estarían persiguiendo al Joker por haberse salido de Arkham. E incluso podemos ver a Joaquin Phoenix con el maquillaje un poco despintado. Y además, por ver estos videos, lo único que hace es alimentar mi emoción por esta película. Así que déjame en los comentarios qué opinas de estos videos y estas imágenes del rodaje de Joker 2. ¿De qué crees que estén escapando el Joker y sus secuaces? ¿Crees que habrán cometido algún crimen? ¿O Arthur esté escapando de haberse liberado de Arkham? Déjame lo que piensas en los comentarios. ¿Y cuáles son tus expectativas para esta película del Joker 2? Déjame todo lo que piensas en los comentarios. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video. ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal! 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 ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal!